Para mostrarles ahora a este sujeto que envenenó a su pareja y luego intentó quitarse la vida, bueno, fue encarado por los familiares de su víctima cuando salía del hospital. Miluska Salas ya lo había denunciado hasta en dos oportunidades por agresión, pero ahora llegó para matarla. Querían que pague por lo que hizo. Los familiares de Miluska Salas de 19 años esperaron su salida del hospital para intentar hacer justicia con sus manos. Miluska Salas, un mesero de 21 años, le dio con engaños un potente raticida a su pareja y le causó la muerte. Él también lo ingirió, pero lograron salvarle la vida. Mi bien fue estabilizado en mi hospital, fue detenido y trasladado a la Divín Crisurco por delito de feminicidio. Tres años, ¿tienes algo que decir? ¿Por qué lo has hecho? Eran las once de la noche cuando los gritos de arrepentimiento de este joven alertaron a la familia. Fue demasiado tarde para salvar a Miluska. Ya estaba muerta cerca a las escaleras de la habitación que alquilaba. Sin embargo, él todavía podía hablar. La pareja con cinco años de relación y una niña de tres años siempre peleaba. Incluso Miluska ya había denunciado en dos oportunidades a Miller. La última vez fue el 11 de abril por violencia psicológica y la primera fue hace dos años cuando él la golpeó. Porque él ya mucho le fastidiaba ya. Entonces yo le dije a mi hijo, mejor ponga una denuncia para que él no diga que tú te has ido con otro. Porque él pensaba un montón de cosas. ¿Cuál era su trato de este señor Miller? La familia de Miluska exigió prisión para el joven que aseguran hasta cambio de trabajo para tenerla cerca. Los abuelos maternos piden ahora la custodia de la niña que perdió a su madre y tendrá a su padre preso. ¿Qué has hecho a mi sobrina? ¿Me has hecho? ¿Qué has hecho a mi sobrina?